Caterina González Caterina González recibió amenazas por el WhatsApp de la secretaria Bueno, y hubo alguna movida así de difundir el hecho Y hablamos todo el tiempo de eso Sin saber que el día anterior vos y tu familia Habías recibido, bueno, golpes, amenazas Un apriete para desalojar tierras que son de la comunidad Nos enteramos recién el lunes Así que, bueno, acudimos a los conocidos Y me pasaron tu teléfono el padre Rafael Bueno, podrías hacernos un breve relato de eso De qué pasó, quiénes son ustedes, o sea, tu familia Es parte de una comunidad Y a la vez en la lucha por la tierra Ustedes son parte de un movimiento Y tienen enemigos, adversarios ¿Podés hablarnos de eso? Bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad indígena La Armonía del pueblo Lulevilela Del departamento Copo Bueno, nosotros estamos ahora haciendo resistencia Aquí en un territorio comunitario Que es elevado, ya digamos, reconocido todo por el INAI Nosotros el día miércoles 29 Nos encontrábamos en la vivienda Medicio Tercitorio Con mi hermano, mi mamá Y mi hija de 4 años Cuando aproximadamente a las 2 menos 10 de la madrugada Llegan dos camionetas Desconocidas para nosotros Porque no sabemos de quiénes son Bueno, mi mamá y mi hermano salen a ver quiénes eran Y yo y mi hija nos quedamos dentro de la vivienda Van a un malambre, alambrado, digamos Que está como a 100 metros de la casa Y ahí estaban las camionetas Y cuando ellos llegan Se empieza a bajar la gente de la camioneta Ya armados, todos encapuchados Aproximadamente 15 hombres Ya apuntando a mi hermano y a mi mamá Diciéndoles que salgamos Que nos iban a sacar por las buenas o por las malas Digamos, del territorio Bueno, ahí mi hermano le dice Que no íbamos a salir Porque esto, digamos, nos pertenece Y bueno, ahí empezaron todos a golpearlos A hacer tiros, digamos, ya con balas de goma Y con cartuchos también de escopeta Hasta que llegan a la vivienda A sacarnos Ya digamos, mi hermano viene a la casa A sacarnos a mí y a mi hija Porque estábamos adentro Y bueno, a él le pegaban Habían levantado palos de aquí Y le pegaban a él con palos A mi mamá le pegaban patadas Todo así Hasta que nosotros pudimos Subir en una camioneta viejita Que nosotros teníamos aquí Él alcanza a grabar, digamos Todas las patentes Las camionetas Toda esa noche Pero a él le quitan el teléfono Le quitan el teléfono Y bueno, yo lo único que pude grabar Y después esconder el teléfono Es el video que, bueno Circula por todo internet ahora Es lo único que se pudo grabar Así que ese video aparece En la nota de Eduardo Carrizo Que está muy bien esa nota Y ahí se ve a tu hijita Que tiene cuatro años Se la ve asustada, corriendo Bueno, está medio oscuro Pero se ve la gente Las luces que traen Bueno, de paso quería decir Eduardo Carrizo Que bien, porque uno lee Lo que él escribió Y entiende de qué se trata esto Sí, es una lucha tremenda Digamos esto Esto, digamos De las bandas armadas Es la primera vez que pasa Aquí en nuestra comunidad Digamos Pero Los empresarios están apretando O así O peor En otras comunidades En el Ojo de Agua En el Ojo de Agua En Quimilí Sí En Bajón En todas partes Digamos Están apretando Y están apretando fuerte Y bueno Y aquí está llegando Ya Esta moda De las bandas armadas Que traen ellos Y bueno Esto En tu localidad Es algo nuevo Sí Sí Es la primera vez que aparece Una banda así Este Digamos Ellos venían Armados Todos Y A golpearnos A sacarnos Y a robar Todo lo que había Porque Cuando nosotros Nos logramos ir Digamos Nos dejaban ir Este Nos querían bajar De la camioneta Este Y me querían quitar A mi nena Porque ellos vieron Que yo estaba grabando Y querían quitar A la nena Para que yo me bajara De la camioneta Pero afortunadamente No nos han podido bajar Este Porque mi hermano Pudo salir Con la camioneta Y no Ahí sí Cuando nos íbamos yendo Sí nos tiraban Este Ya tiros Digamos A la camioneta Pero No nos alcanzó Ninguno Ninguna bala Ninguno Usted resultó Herido En ese momento No Herido de bala No Pero golpes Sí Y me golpeaban A mí A mi mamá Sí Tiene 61 años Sí Patalas a tu mamá A tu hermano Golpes también Sí Sí Y bueno Este A mi hermano Ahí me quitan el teléfono Y bueno Y con ese teléfono Después nos mandaban amenazas Llegamos Un grupo que tenemos nosotros En la comunidad Este Nos mandaban amenazas Diciendo que aguantemos aquí Que lo que se va a venir Va a ser mejor Y Bueno Amenazándonos que van a volver ¿No? Este Claro Bueno Leo algo de la nota De Carrizo Porque es un dato Que explica Lo que estás diciendo Y después Quería preguntarte Algo más En la nota Dice que En Santiago del Estero Se Que Santiago del Estero Y Chaco Son Los territorios Donde más Se quitó el bosque Para sembrar Bien Dice En Chaco 130.000 hectáreas Y en Santiago del Estero 120.000 hectáreas Además dice En el año pasado En el 2021 En Santiago del Estero Se arrasaron Se desmontaron 52.000 hectáreas Prácticamente La mitad De todo Ese total Que dice O sea El desmonte Se va acelerando Va Haciendo Cada vez Más rápido Y como que Busca cada vez Más tierra Y eso hace Que les haya Llegado a ustedes Que hasta ahora Estaban como Bueno Libres de eso Pero ahora Les llegó La pregunta es ¿Cómo Piensan Seguir ustedes? Que Bueno Si ¿Cuál es el Apoyo Que construyen Entre ustedes? Tu comunidad El Mocas Etcétera Que nos Hable de eso Y que Ayuda Les viene Bien De otros Lados ¿No? Si Bueno Nosotros Principalmente Vamos a seguir Luchando Por nuestro Territorio Por nuestras Plantas Como se dice Por nuestro Monte Porque así Como dicen Por ejemplo Aquí En esta parte En este territorio Que estamos Defendiendo ahora Han arrasado Y han arrasado Mucho O sea Está Digamos En nuestra Comunidad Digamos Tenemos Todas las plantas Nativas Digamos Que son Todos Nos sirven De alimento Para los animales Bueno De todo Y ellos Llegan aquí Y en este Territorio Por ejemplo Este empresario Que se llama Matías Uruguay Este Tiene un encargado Que Él Hacendaba Este lugar Este A personas A distintas personas Para matar El monte Ya sean Explotaban el monte Sacando tanino Focho Poste Leña Para hacer carbón Distintas cosas Como para pelarlo Y después Pasarle ya La topadora Para quedar listo Para su siembra Y su cosecha Y su percucho Para nosotros Ellos Si siembran Y quieren cosechar Tienen que fumigar Y lo que fumigan A nosotros Nos mata Claro Entonces Este Digamos Nosotros luchamos Para Para poder tener Algo limpio Algo sano Aún Y Este Empresario Para apreciarse De toda la tierra Digamos Nuestra Y además Es un empresario Que no es nativo De Santiago ¿Verdad? No, no Él es cordobés Sí, es cordobés Acá cada tanto Nos vamos Enterando De gente Famosa Por otra Actividad Como Batistuta En el fútbol O el dueño De Manaos Que Sí, el dueño De Manaos Se meten Allí Están En Santiago También Están En Bajo Hondo Este Bajos Territorios En varios Territorios Están Arrastrando Con bandas Armadas Y bueno De aquí También brindamos Nuestra ayuda Como ellos Nos brindan Ayuda A nosotros Digamos Yo Me llamaba La atención Que en la nota Se habla De disparos De escopeta Y de balas De goma Porque pensaba Nadie compra No sé Se hace algún uso De las balas De goma Para cazar O algo así No Eso no se lo venden A cualquiera Eso sí es seguro Eso no se lo venden A cualquiera Claro Eso viene De fuerzas De seguridad Que Digamos Oficial O clandestinamente Participan De la toma De tierra Sí Es que Digamos Aquí Agazan Al que Al que se anima A A dar una pie Digamos Estos que Estuvieron aquí Digamos Tenían Sus Sus distintas Formas De manejar Armas Que uno se da cuenta Que no son No son De gente De montes Claro Claro Se dan Tienen su formación Tienen sus Sus cosas Y bueno Nosotros aquí Digamos Cuando vinimos Era bala de goma Por todo lado Este Nos tiraban a nosotros Y ve que Que quedan Las pelotitas Esas de goma Sí que hay Fotos en la nota De carrizo Sí 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 Todas esas fotos Fueron enviadas por nosotros Porque la policía Aquí no ha aparecido Nosotros hicimos Todo el trabajo De sacar fotos Grabar Todo Digamos La policía Solo aparece Encapuchada Pero Con su uniforme Oficial Y para cumplir Sus tareas Oficiales No aparece Yo te quería Consultar A mi compañero Diego Que no te hablé De él todavía Pero él te va A preguntar algo Bueno Lo primero Agradecerte Vos estás Vos estás defendiendo Lo que es nuestro Como país Como patria Porque En realidad Ustedes Las comunidades Son del origen De lo que somos ¿No? Quería consultarte El Estado Más allá de la policía Si te llamó El Secretario De Derechos Humanos Pietragala O si se comunicó Alguien del gobierno Bueno Nosotros estamos En Buenos Aires ¿No? Así que a veces Eso ayuda a difundir Pero quería Saber ¿Qué hizo el Estado Después de lo que pasó? ¿Qué intervención hicieron? ¿Tenés algún esquema De cuidado? ¿Cómo está eso? No No, no De lo que tiene que ver Con seguridad No nos ha llamado nadie Supuestamente Nosotros hicimos La denuncia El mismo miércoles Y bueno Volvimos a nuestra casa Porque nosotros Teníamos que volver Volvimos el día jueves Que supuestamente Se iban a venir para acá Este El fiscal Digamos Dijo que iba a venir para acá Bueno Trasiendo todo Para Para que vean las cosas Para que Este Vean lo que hicieron aquí Digamos Porque nos robaron todo Herramientas de trabajo Todo lo que teníamos Y lo que no pudieron robar Este Rompieron Quemaron Y nos dejaron Sin nada Básicamente Este Nosotros volvimos el jueves Los esperamos el jueves No vinieron Supuestamente Iban a venir el viernes No vinieron Y el día jueves El día sábado Digamos Que no trabajan Ni para ellos mismos Este Nos dijeron Que supuestamente Estaban esperando Una orden De Santiago Capital Para que Pueda venir Un patrullero Para acá A ver Este Lo que había Digamos Las balas Cartuchos Los rastros De las camionetas Las camionetas De nosotros Que no tienen Ni foco Porque todos Le barrateaban Y le rompían Y hasta el día Bueno De funcionarios De funcionarios Que conozcamos Se lo vamos A enviar Porque Me parece Que bueno Primero Lo que tenía De pasar No tendría Que haber pasado No puede ser Que estemos La verdad Que le hayan pegado A tu mamá Que le hayan hecho Todo este terrible Toda nuestra solidaridad Pero que Es algo latente Porque no hay un estado Que esté Interviniendo No hay un fiscal No hay jueces No hay Como decís Ningún organismo Así me parece Que Desde este humilde espacio Nosotros Vamos a Tratar de difundir ¿En qué más Consideras Que te podemos Dar una mano En qué más Consideras Que podemos ayudar Y con lo que Están haciendo Ya es mucho Porque Gracias a los medios Digamos Que me han llamado Que si han sido Bastantes radios Personas que si han Compartido Digamos Esto sigue vivo Digamos Lo que ha pasado ahora Porque si fuera Por aquí Por nuestra justicia Esto se habría tapado Así como se tapan Todas las cosas Y yo mismo Gracias a lo que Publican A las radios Que nos llaman Y nos hacen Escuchar A otras personas Esto se está Sabiendo Porque si no Esto se taparía Todo aquí Nomás Digamos Caterina ¿Qué edad Tenés? Yo tengo 22 años Ah Re joven Estás peleando Por tu tierra Y tu familia Y tu comunidad Mi hija Todo digamos Ella ya Conoce lo que son Los animales Las plantas Y bueno Es lo que nos gusta Y es lo que nosotros Defendemos Para que Siga teniendo ¿No? O sea Tu mamá Ha tenido A quien enseñarles Cosa que quizá Mucho no les pasó Ustedes tienen Una organización De mujeres ¿Es así? Y básicamente Somos las mujeres Las que Andamos Las que pechamos Y bueno Se hace lo que Bueno Mi hermano Ese día Ha recibido Muchos golpes Por la tierra También Sí Claro Mira Y el Mocase ¿Podés Decirnos Algo De De Su papel En No sé ¿Cuál es su papel? Así Bueno Nosotros Como movimiento Como se sabe Defendemos Nuestros derechos Nos apoyamos Unos a los otros Somos una organización Unida Bueno Ha habido Muchos casos De 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 La policía Que si no Han Querido Detener Aquí tenemos Un vecino Compañero Nuestro También Que Se inventan Causas así Y en el día Viene la policía Digamos Este Y bueno Ellos han estado Detenidos Un mes Porque La causa De De Intento De Asesinato Y no sé Que otras causas Más Que se inventan Ellos en el momento Se han hecho Lo han detenido Digamos Nosotros Los hemos entregado Porque no eran culpables Y organizaciones Nos han apoyado Tenemos nuestro Equipo jurídico Este Que nos ayudan Que Que Pelean por nosotros También Y pelean junto A nosotros También Este Bueno Nosotros siempre Como ya nos estamos Organizando Hacemos videos Este De las cosas Que nos pasan Para que Tengamos pruebas De nuestra inocencia Este A nuestros compañeros Lo pudieron Dejar salir Por las pruebas Que ellos Tenían De los videos Que la gente Se ha ido Sana Y en el pueblo Digamos En el monte Quemado Han llegado Baleadas Que se Balean Ellos mismos Y bueno Denunciaron A nuestros compañeros Que ellos Le habían disparado Con una pistola Pero Pero todo Era mentira Y ellos Salieron Por suerte Salieron Libres De toda culpa Que Me parece No sé Tan particular Esta situación Que ustedes Quieren Conservar Su tierra Ciertas Costumbres Los cultivos Los animales Una vida Linda Y para poder Hacer eso Tienen que hacer Videos Grabaciones Películas Digamos Como todo De otra época Y de otro lugar Pero para poder Hacer lo que Ustedes Quieren hacer Sí Nosotros Para defender No tenemos Que tener El celular En la mano Porque si Esperamos Que la justicia Nos defienda Bueno